A esta hora también vamos a tener como invitados a los municipios de la comarca de Medina del Campo. El siguiente municipio en pasarse por nuestros estudios es Alaejos, que ya tengo aquí gracias a su alcalde al que le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, alcalde Carlos Mangas, por estar con nosotros. Bienvenido. Que está además para informarnos ya de actividades que comienzan el viernes 3 de agosto. Entre ellos tienen ya el viernes la proyección de una película de Yumanji, Bienvenidos a la Jungla, en el frontón municipal a las 10 y media de la noche. Y luego ya tendrán lo más importante el domingo 5 de agosto que llega al mercado de los oficios. Alcalde, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. ¿Domingo 5 de agosto es lo primero así de prefiestas ya? Bueno, pues sí, el fin de semana este del 4 del 5 ya tenemos, empezamos con lo que es el verano, el mes de agosto cultural que solemos hacer durante los últimos años, donde tenemos teatro de calle y actividades durante todas las noches de los sábados. Y luego, como bien has dicho, pues tenemos el 11 mercado de oficios y tradiciones populares en la Plaza Mayor y sus alrededores, donde invitamos a todo el mundo, a todos los paisanos de los pueblos de alrededor y de la comarca, a conocer otro mercado más de oficios, pero también a conocer a la Ejos y a disfrutarlo y a pasarse allí la mañana o la tarde, lo que deseen. ¿Qué tienen el domingo? ¿A qué hora empiezan? ¿Qué se puede ver? Bueno, pues el domingo en el mercado de oficios tendremos diversos talleres de alfarería, repostería, grabados de papel, algunos de ellos participativos donde pueden llevar a los niños a jugar y a pasarlo bien. Y luego tenemos también lo que ya estamos haciendo tradicionalmente, dos vecinas del pueblo que cantan el romance y para hacer la apertura del mercado, pues el romance de Allí de la Ejos, un romance que se escribió en su día sobre Catalina de la Cruz y todo ello en el marco bonito, en el marco cultural y precioso que es la Plaza Mayor de la Ejos y el entorno que tiene. Bueno, vamos a dar un repaso rápido por estos días de agosto, porque el viernes 10 de agosto tienen otra proyección de la película Coco a las diez y media de la noche, el sábado 11 de agosto Carrera Popular, que tienen dos leguas del Arcamadre, que bueno, pues ya sabemos un poco también el tema deportivo, tienen el Teatro de Títeres, lo mismo que tienen este sábado 4 de agosto también, y ya pasaríamos al domingo 12 de agosto, que es otro evento que no falla ya en Allí de la Ejos y que tiene un éxito rotundo. Pues sí, la verdad es que pusimos en marcha el concurso internacional de Estatuas Humanas Villa de Allí de la Ejos, que ha sido todo un éxito estos años anteriores y que esperemos que siga siéndolo. Bueno, participan con Estatuas Humanas desde el año pasado, yo creo que ganó un inglés, participan de Inglaterra, de ciertos países, eslavos, bueno, gente de todo tipo, gente nacional, y está muy bien, es una tarde por todas las calles del pueblo donde podremos ver este tipo de arte que en Castilla y León es de los pocos sitios donde se hace, y en Valladolid creo que en ninguno. Un concurso de Estatuas Humanas en la provincia de Valladolid y que le tendremos ahí mismo y podemos pasar la tarde y ver este tipo de arte que la verdad es que muchas veces pues impresiona cómo asemejan, cómo se asemejan a una estatua de verdad los distintos temas que evocan y lo bonito que está. Por lo tanto, también animo a participar el domingo, día 12, a visitar las calles de A la Ejos y contemplar estas estatuas humanas. Antes de meternos con el martes 14 de agosto ya con las fiestas y demás, quiero preguntar al alcalde rápidamente que nos diga cómo está A la Ejos, porque tanto del tema de patrimonio como calles, cómo han vivido estas últimas semanas, con el tema de lluvias, etcétera, etcétera. Bueno, pues a la Ejos de momento, bueno, tenemos aspectos positivos y negativos. En el tema de lluvias y de estas cosas no hemos tenido grandes cosas. Hemos tenido numerosas tormentas y eso, pero no han provocado daños que se han de significar. Tenemos el problema actualmente de la Torre de San Pedro. Tenemos tanto patrimonio en la Torre de San Pedro que llevamos un año con el andamiaje puesto. Resulta que la intervención que se iba a hacer de recomponer la pilastra y la cornisa que por el tiempo y por la lluvia se había desplomado ahora un año, pues resulta que también tiene algún fallo estructural donde los técnicos aconsejan hacer una mayor intervención. Y resulta que tenemos la obra parada, viniendo las fiestas, viniendo todos los eventos en la Plaza Mayor y teniendo allí el andamiaje, la calle medio cortada, allí el escombro y en eso pues tenéis el aspecto negativo en el que tenemos ahora mismo en Alaejos. Por lo demás, pues gracias a Dios no hemos tenido grandes problemas con las lluvias. Por lo demás está todo en positivo. Bueno, vamos a seguir con las fiestas. El martes 14 de agosto tienen concentración de peñas, ya se van a colocar las banderas de las peñas en el bancón del ayuntamiento y ya tenemos casi hasta el mes de septiembre ocupadas las actividades. Me quiero quedar sobre todo, bueno, tienen ustedes de todo porque tienen concurso de limonadas. El día, martes el 14 de agosto también, a las 11 y media de la noche. Tienen el miércoles 15 de agosto la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer y el concurso de pinchos, que también tienen concurso de pinchos en la localidad. Y quiero pasar, en este caso, ya al sábado 18 de agosto y lo más importante que viene a partir del sábado 25 de agosto. Alcalde. Bueno, pues el sábado 18 de agosto tenemos lo que es el Día del Alejano Ausente, es decir, conmemoramos un poco lo que fue la partida de tantos alejanos y de tantos castellanos que se tuvieron que ir y emigrar de sus pueblos, dejar sus pueblos y irse al País Vasco, a Madrid, a Cataluña, a zonas industrializadas de nuestro país donde hicieron sus vidas y durante estos días del verano pues vuelven. Les hacemos una fiesta ese día conmemorándoles, puesto que basta que están casi todo el año fuera del pueblo, pues queremos recordar un poco a este tipo de migración y se les hace una fiesta, una función religiosa con la patrona del pueblo y luego una merienda popular en lo que es la pradera de la ermita para todo el visitante, todo el que quiera ir y luego una discomovida pues para acabar el día con música y alegría. Y el día 25 de agosto, estamos hablando de sábado en sábado, son actividades que van de sábado en sábado, el día 25 de agosto tiene usted recreación histórica. Bueno, pues tenemos la recreación histórica de la llegada de Juana de Avis, Juana de Portugal, a su reclusión en el Castillo de Alaejos. Pues es una de las historias, uno de los episodios de nuestra historia que más importancia también puede tener porque pudo cambiar la historia de España. En el castillo estuvo la reina Juana recluida donde se enamoró y quedó embarazada de otro hombre que no era el rey y este hecho hizo que rotundamente su majestad el rey Enrique IV quitara el trono a la que había sido o era su hija para dársele a su hermana Isabel la Católica. Es decir, el hecho de estar encerrada Juana de Portugal, esposa de Enrique IV en Castillo de Alaejos, enamorarse de un hombre de allí y quedarse embarazada, hizo que la corona de España, la corona pasara de su hija a su hermana Isabel la Católica y por lo tanto es una representación en lo que son las ruinas del castillo que hacen que tenga un marco bonito porque es allí donde pasó la verdadera historia y donde podemos pasar una noche agradable remomerando esta historia y pasándolo bien. Bueno, tienen más actividades aparte de recreación histórica, pero ya nos meteríamos justo coincidiendo con las fiestas de San Antolín que tenemos, una obra del rey de Alaejos que parte de la programación de Medina también coincide con estas dos localidades de la comarca. ¿Cuándo empiezan las fiestas y qué nos adelanta ya de las fiestas de Alaejos? Bueno, pues las fiestas en sí, lo principal, los festejos taurinos, discomovidas, conciertos, pues empiezan el 7 de septiembre. El 7 de septiembre donde, bueno, pues es el repique de campanas, lo que llamamos el día de la víspera, donde ya los jóvenes no duermen y donde empezamos con las primeras dianas, los izados de bandera, encierros ecológicos y luego tenemos, pues por la tarde-noche, lo principal de destacar de ese día es el desfile de peñas y el concurso que vamos a tener este año, perdón, el concurso, el concierto de Azúcar Moreno. Un concierto para todos los públicos de forma gratuita en la Plaza Mayor durante toda la noche darán el concierto Azúcar Moreno y luego a continuación habrá una verbena para poder seguir toda la fiesta. Por cierto, ¿les supone a ustedes mucho la coincidencia de fiestas con otros municipios en cuanto a asistencia? Pues supongo que algo restará, que algo restará porque tanto Nava del Rey, Medina del Campo, Carpio algunos años, pues coinciden eso. Lo que pasa que yo en los últimos 12 años, como estoy tan metido en la organización, no creo que me doy mucha cuenta de si falta gente o no hay gente, porque estás a lo que estás, pero supongo que faltará gente porque se distribuyen en ciertos actos para unos pueblos y para otros. ¿En qué se va a gastar más el ayuntamiento en correspondencia al evento? ¿En toros o en llevar Azúcar Moreno? En toros nos gastamos muchísimo más. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, si lo miras en tanto porcentualmente, pues igual nos gastamos más en Azúcar Moreno que en toros. Probablemente, probablemente el caché que tiene Azúcar Moreno es mucho más que a lo mejor lo que pueda costar un festejo. ¿Han tenido que hacer mucho esfuerzo para llevar a Azúcar Moreno? Pues sí, sí, no lo teníamos claro. No teníamos claro porque siempre hemos intentado traer a gente alrededor de los 3.000, 4.000 euros que tuvieran de caché y este año nos hemos pasado de ese presupuesto un poquito. Hemos hecho el esfuerzo hasta que este año andábamos un poco mejor de presupuesto, aunque también estamos haciendo grandes inversiones, pero hemos intentado pues traer algo que gustara, que llenara la plaza y que diera buen ambiente a las fiestas. Bueno, nos hemos quedado en ese concierto de Azúcar Moreno. Pasamos al sábado 8 de septiembre, que así sí que tenemos este día coincidencia en encierros, coincidencia en otro tipo de eventos con Alaejos. Bueno, pues el sábado 8 de septiembre tenemos lo que es típico allí en Alaejos, la diana, encierro, es el día de la patrona, con lo cual es la misa en la ermita y su romería alrededor de ella, donde allí es traición poner en las andas a los nacidos durante este año para su protección y eso, pues una costumbre, una traición bonita. Y luego tenemos el 23 concurso de cortes Villa de Alaejos, que ya es muy tradicional, donde participan recortadores de la comarca, de Castileón y de toda España, y tiene un gran éxito, está teniendo los últimos años casi más que al principio. Y luego pues tenemos un encierro nocturno, una suelta del Toro del Caño, que llamamos allí a las 12 de la noche, y también otra descomovida, y un concurso y un concierto tributo a Estopa. ¿También se van a dejar más dinero en orquestas o han preferido discomovidas? Hemos preferido un poquito más discomovidas porque son un poco más económicas, y al hacer el esfuerzo con el concierto de Azúcar Moreno, pues compensamos un poco lo que es una cosa con la otra. ¿Y en materia de encierros, cuántos toros? Pues tenemos, yo creo, en total unos 14 toros, más el Toro del Cajón, 15, más... sí, esos, esos son los que son, de los cuales cuatro son de muerte, de esos 14. ¿Domingo 9 de septiembre? Pues el domingo 9 de septiembre tenemos lo mismo, Diana, encierro por las calles de la Villa a las 11, y luego de resaltar tenemos lo que es el festival, Taurino Mixto, donde vendrá a matar dos toros, el torero Javier Conde, que es popularmente conocido, y un rejoneador, Juan Quinta, Juan Quinta se llama, voy a ponerle Quintana, no, es Juan Quinta. Y luego pues tendremos por la noche un encierro urbano y otra verbena y otra macrodiscoteca, pues por la noche, para ya terminar casi las fiestas y rematarlas con el día, con el lunes 10, que es el último día de las fiestas, donde tenemos el tradicional encierro a caballo, donde van todos los caballistas de la localidad. Y luego, por la tarde, se hace un espectáculo Taurino en la Plaza Mayor y terminamos con la retirada de la Mariseca, que la Mariseca es de los pocos pueblos que la tienen en Valladolid. La Mariseca se coloca, yo creo, en Alaejos y en el Ayuntamiento de Salamanca Capital. La comolocamos el día 15 de agosto, como inicio de que ya se tienen los toros, y eso es la tradición, y se retira el último día de fiestas por la peña que gana el concurso de limonadas del día 15. Se pone el día 15 por la noche, o sea, el 15 de la madrugada, y se retira el día 10 después del espectáculo de toros y del último baile que se hace allá en la Plaza Mayor, comiendo unas pastas, unas limonadas, y al terminar el baile, pues la peña ganadora del concurso de limonadas retira la Mariseca hasta el año que viene. ¿Qué es la Mariseca? La Mariseca es un toro de metal que se coloca en el balcón más alto del Ayuntamiento, con un palo muy alto, que es un tipo de veleta, con la divisa, con los lazos de la divisa de la ganadería que se hayan cogido los toros. Así lo hacen en Salamanca desde tiempo inmemorial y así lo hacemos en Alaejos. Alcalde, antes de dejarle marchar, ¿ha notado también efecto despoblación en Alaejos o no? Sí, 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 claro. Porque ustedes han sacado viviendas, ¿no?, para sentar gente allí. Nosotros hemos sacado parcelas para poderlas vender. Hicimos una promoción de 18 parcelas que la verdad es que no han tenido mucho éxito porque solo hemos vendido 5, me parece, hasta la fecha. Y claro, se conoce la gente, tiene como un poco miedo a lo que es la construcción de la vivienda. Les gusta más como verla y comprarla construida. Y hemos hecho todo ese esfuerzo, pero que la despoblación sigue cayendo, la población es muy mayor. Al no haber industria cerca, pues nos pasa como la mayoría de los pueblos de Castilla que cada vez somos menos habitantes. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Un placer, felices fiestas. Nos hemos querido adelantar a esas fiestas de septiembre precisamente porque comienzan ya actividades desde este fin de semana. Por lo tanto, queríamos dar cabida a todas esas actividades. No hemos nombrado, por ejemplo, que tienen también otros días, como por ejemplo el Día de Puertas Abiertas en las piscinas municipales, el Día de los Mayores, el Día del Niño, que en este caso se trasladan a los días previos a las fiestas del mes de septiembre, como les decimos en Alaejos. Pero bueno, que nosotros aquí tenemos también programitas de mano que siempre vienen muy bien. Si quieren pasarse, pues les damos unos programitas por aquí. Y por supuesto, los programas se pueden consultar también por internet y demás. Gracias, alcalde. Gracias a Carlos Mangas por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Felices fiestas a todos los alaejanos. Igualmente.